Los chapulineros de Oaxaca obtuvieron el bicampeonato de la Liga de Balompié Mexicano al ganar la segunda temporada ante los Jaguares de Jalisco con un marcador global de 2-1. Al minuto 30 del partido de vuelta en la final, Donato Estala remató de cabeza y anotó el gol que abrió el marcador a favor de los chapulineros. Ya en la segunda mitad del partido, al minuto 78, Cristian Nieves marcó el gol que acercaba en el marcador global al equipo de Jaguares de Jalisco. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para igualar el marcador. Al lograr el triunfo en este partido, los chapulineros de Oaxaca se convirtieron en los bicampeones de la Liga del Balompié Mexicano. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.